Ahora nos van a enseñar todos los que hay aquí en la dependencia, que es la sala de retratos y la sala de prensa. Y ya subimos a planta 13, perfecto. Así que a vuestras, por favor, a Nacho y yo a Néstor. No, que no se nos han equivocado. Pero queríamos poder, podéis. Queríamos hablar. Pues ya nos saludaremos. Nos faltaría. Cierra la puerta, porfa. ¿Estás aquí? Sí. Hola, ¿qué tal? Me ha dado mucho gusto. Mucho gusto. Ya nos ha dicho que con usted tenemos que llevarlo muy bien. Con usted no contigo. Tú, por favor, pasad, pasad. Tenemos que llevarlo. Qué bonita es vista. Bueno, oye, porque salió un poquito nubla, pero se ve, bueno, esta getafe. Qué bonita. Sí, sí. La verdad es que el despacho es muy bonito. Es un despacho muy alegre, tiene mucha luz. Necesitaré muy bien. Sí, por supuesto. Claro que sí, aquí estamos para lo que necesiten. Oye, pues gracias de verdad. ¿De nada? ¿Te has dado más? Sí, voy a presentarte a los demás. Somos muy poquitos. Adelante. Bueno, pues ahora bienvenido. Tú tienes peores vistas, he visto. Las vistas de Fernando, sí. No están nada mal. Y creo que tengo peor tiempo también porque entra mucho calor. Nos ha tocado el mejor ministerio para ver lo de vistas. El verano es muy caluroso, pero... Yo llevo aquí, pero bueno, eso pasa en toda la administración, yo llevo aquí dos años y se ha reducido en un 20% entre las jubilaciones y luego ya no se reponen. Y con el personal que tenemos, nos gustaría hacer más controles financieros, pero hay unos impuestos ya por la norma y entonces eso te come prácticamente todo el tiempo. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Es la jefa de contabilidad. Hola, gracias. Y esto es contabilidad. Y esto es contabilidad y registro. Sí, para los que queréis su gusto. Encantado, que vale. Bueno, a veces quito yo a registros. Te puedo hacer en la universidad para presentar unas cosas. Bueno, está el registro general que está en la planta baja. Y ahí se sigue llevando montaños de pájaros con las bonitas. Claro, sí. Gracias. Bienvenido. A ver, que nos vaya bien. Venga, muchas gracias. Igualmente, os digo, nos tenéis a vuestra disposición para poder ayudar y colaborar todo lo que se pueda. Muchas cosas, eh. Es que siempre se lo digo, ¿verdad, Carlos? Sí, hay muchas cosas que hacemos. Cuando veis inspecciones, la policía interna, no. No somos la policía. Hacemos otras cosas. Llevamos calidad, llevamos procedimientos, alguna otra cosita, pero bueno, eso ya. Y sobre la masión, otro sitio. Sí. Pero aquí somos especialmente pocos y además hay muchas. O sea, era un sitio emparecido y se ha jubilado mucha gente. Claro. Y entra gente nueva, claro. Y entra gente nueva. Eso es un... Sí, entra gente nueva. Hemos tenido una incorporación este año de gente joven. Y que tú eres el frente de juventud, ¿eh? Claro. Además literal. Y que tú eres el frente de juventud, ¿eh? Claro. Además literal. Trabajo. Bueno. Estoy aprendiendo. No sé qué. Entiendo. Poquito a poco. Oye, pues nos tenéis a vuestra disposición. Sí. Para lo que queráis. Para lo que queráis. Aquí está. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Gracias. Es una alegría, Pablo. Es una alegría. Qué bien, qué bien. ¿Esperamos nuestro trabajo? Seguro que sí. Facilitar el hueso y ayudaros. Seguro que sí. Tengo muchas ganas de... De nada. Aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Y este es el último efectivo. Amelia. Amelia es un nivel 26. Que trabaja también con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Todo lo que suponen las sientelas, surcas, los monstruos de energía eléctrica... Todo el mundo que pasa aquí dice, ¿Qué orquídeas tienes tan maravillosas? No, no hay orquídeas. Porque me contaron una cosa que era mentira, que había que regarlas con agua y limón. Y yo las regaba con agua y limón y se morían, se morían, se morían. Hasta que descubrí que lo del limón estaba matándome a la orquídea. Que no. Que no. Que no es de curativo, según dice. Ya lo heredé. Este potón tiene 20 años perfectamente. Está muy bien. Tiene un poco menos de años que yo, pero vamos, está también. Está un poco peor que tú, pero sí. Bueno, yo estoy muy bien. Te pido un esquece de esto. Yo creo que es más fácil de nosotros. Felicidades. En gala. Encantado. 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 ¿Cómo estás? Hola, Cayetana. Un placer. Tranqui, tranqui. Muy bien. Encantada. No sé si me voy a poder acordar de los nombres de todos. Claro que no. Claro que no. Poco a poco. Está mareado ya, tanto. Un poco. Y que nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Cuando lo queráis. ¿Vosotros sois de que planta? De la otra. De la otra. De la otra. De la otra. Yo eso sé porque yo fui becario de colaboración en un departamento y lo que hacía básicamente es fotocopias. Entonces, aprendí a hacerlas de muchas maneras. A doble página, más pequeñas. Oye, mira, mira. O sea, que no perdás los periferias. No perdás también la regulación. Todo esto lo hacen también cada vez que cambian. Sí, sí. Tenemos mucho personal en el propio. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Son las personas que hacen los rótulos de todos, de los espacios y de las salas de reuniones también. También. Son unos artistas. Bueno, pues me tenéis, nos tenéis a vuestra disposición. Y ahora está a punto de hacerse del Grupo A, que tiene el sábado, el último sábado. Ay, suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vosotros os lleváis los tochos con la... Exacto. Si le volvéis una hoja con el sello, ¿no? Eso. Bueno, ahora... Ya queda poco para el electrónico. Ya queda poco para el electrónico. Ya queda poco para el electrónico. Lo van a hacer mucho la gente. Sí. A mi espalda, la tengo así como la tengo que llevar papeles al registro muchos años. Por eso cuando dijeron... Por eso hay que hacerlo uno a uno. Claro. Y firmarlo con la firma del habilitado que tenemos. Y a veces se queda colgado, no te firmas. Y aquí de registro yo creo que como 90.000 asientos de entrada. Sí. Y hay 90.000 los sábados. Entonces el ayuntamiento cierra los registros. Pero aquí no nos permite cerrar. Con lo cual todo el mundo viene. Claro. Porque cualquier registro vale. Claro. Así que bueno... Ya es la única reivindicación. Te voy a soltar, ¿eh? Pero eso es importante. Pues tengo muchas. Vale. Oye, encantado. Igualmente. Igualmente. Hola. Javier, estás aquí abajo de aquí. A vuestra disposición. Sácame una foto. Sácame una foto, compadre. Sí. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Oye, muchas gracias. Gracias. Un día, Bracir aquí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Un día, Bracir aquí. Sí, es verdad. Muchas gracias. Un placer, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me encantado. Un placer, ¿cómo estáis? Sí, me encantado. Sí, me encantado. Sí, me encantado. Sí, me encantado. Un placer. Hola, ¿qué tal? No tenemos ni siquiera oportunidad de pedirlo. Un día, un médico canadiense, que fue el que instaló, el que inventó el primer equipo portátil de la fusión de Sando. Que se utilizó en la ciudad universitaria en los combates, y por lo visto el número de bajas. Betún se llamaba. Lo he leído, me parece que la novela de Isabel Allende. La Isabel Allende no, la de Almudena Grandes, con los pacientes de la ciudad. Ahí explica la historia y que fue un avance, eso no existía antes, y que por lo visto el número de bajas se reducía a una barbaridad, porque muchos morían, no por la gravedad de las heridas, sino por desangrarse. Un placer. Un placer. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Aquí lo que estoy... Sí que tenemos, lo que estoy muy bien, es que hay algunas que se nos jubila dentro de un... con 70 años. En marzo ya, pues me da una pena. Me da una pena que lo veáis. Pero te lo tienes ganado ya. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero vamos, que quieres seguir, o sea, que ya puede llegar a la vida. Os aseguro que veis un buen rollo, ¿eh? María Jesús. Igual con uno parecido es la mía. Hola, soy yo. Aquí nos verás. Sí, muchas gracias. Genial, es un encanto de... Y ustedes saben. Gracias. Una chuala que hay. El secretario es el que no se ubica a la boca. Un placer. Pues bienvenido. Muchísimas gracias. Y nada, estamos para lo que necesites. Estamos para vuestra experiencia. Vale. Muchas gracias. Que pasen un tiempo así que hay otra que el servicio... Entendemos que... Tengo nota, tengo nota. Vale, vale. Quedamos en ello. Estás grabando. Ahí, fuera. Ahí, fuera. Hola. Quiero hacer una foto contigo. Isabel, ordenanza. Es que soy... Es que soy... Es que soy... Es que soy... Quería llorar. Te lo está echando el... Quería llorar. Le dices a este chico de aquí que te pase el teléfono y te pasa la copia de la foto. Vale. Nada. No. No. Gracias a ti. Pero ya. Bueno, yo no quiero hacer una foto contigo. No es una poquito porque me voy a jubilar, pero bueno. Bueno, ya habrá tiempo de tomarse un café. Vale. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Te contaste con mano? Sí. Y todos los meses... Lo que hacemos mucho. Es que... No está lleno de aquí. No. No se me lo dejaba yo. Pues aquí, no me imagino que aquí. Igualmente, Meli. Estoy con el secretario general de Sanidad. Pero Ramón, me pongo aquí la mano. Estamos diciendo que es un sitio para tener... Esto es fundamental. ¿Tu nombre es? Guadalupe. Hola. Javier. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? Sergio. Enrique. Me encantado. Sois muchos aquí. Los tenéis a vuestra disposición. Estamos aterrizando, así que vamos a necesitar... Mucha ayuda por vuestra parte y... Muchas gracias por ver lo que necesitéis. Muchas gracias. Si queráis, estaremos aquí con vosotros y para lo que sigáis. Yo encantada la vida de todas vosotras. Qué bien. Álvaro, también reciente adquisición de gestión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy mucho. Encantada. Álvaro, también reciente adquisición de gestión. A ver que aparece un joven... Está bueno, ¿sabes? La joven de la corona. Es que lo he necesitado. Sí, sí, sí. Se jubila mucha gente que no se pueden reponer las platas. Sí. Casi nunca se pueden reponer. Creo que cuando tienen a alguien de menos de 30, me lo enseñan. Están muy rojos, pero bueno, supongo que poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Aquí somos los que controlamos los accesos y todo esto, las tarjetas. Pues que nos cuidáis. Sí. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Sí, claro. Sí, claro. ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Y aquí tenéis desfibrilador y... Sí, tenemos un desfibrilador, pero tenemos que comprar uno nuevo. A ver, pero eso cada año viene. Toma nota de eso. Sí, porque se nos ha quedado simple. O sea, tenemos uno. Tenemos aquí para salir formando. Está todo preparado. Pero las baterías llega un momento en que ya dejan de producirlas y entonces hay que comprar uno nuevo porque ya no se pueden comprar baterías. Entonces, después de trabajar mucho tiempo en vacunación internacional, conseguí un traslado y estoy aquí en Atlanta. Estoy intentando la viven. Yo fui a eso una vez que viajé a México y me he reventado los brazos. Sí, porque tenemos mucha manía. Tenemos mucha manía de vacunar a todo lo que pasa por allí. Santiago. Por favor, que todavía es joven. Llevo fatal lo de la cuarentena. Este es el centro de control donde están las 24 horas. Aquí están las 24 horas. Permanentas para eso. Ya la veremos. Las salas... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Merecen la pena, ¿eh? Buenas, Pablo. ¿Dónde está? Domingo, cuadrado, Alonso. Muy encantado. ¿Pero? 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 Julián Soria. ¿José Murilo? ¿José Murilo. ¿El viernes se jubila? Sí, al viernes. ¡Ah! Ya me toca. Bien merecida, ¿no? Bueno. Se ha hecho lo que se puede. ¿Dónde está vida? Ahora toca descansar un poquito. Bueno, pues un poquito. Ya está. Sí, sí. Hay que... Electricista. Sí, el taller... Albañil. Pintor. El único pintor. El único pintor. El único. Todo para él. Todo para él. Imagino que hay mucho trabajo por aquí, ¿no? Sí, no nos falta. Es enorme. Es difícil para ver. Menos gente. Nuestros talleres han mermado muchísimo. Eso me lo dicen en todos los sitios. Sí. Además, cada vez que voy a una planta y tienen a alguien joven, me lo enseñan como si fuera porque se jubila mucha gente. Claro. Y no se puede contratar a... Los talleres han quedado muy bajos todos, todos. Vaya por Dios. Sí, pero mucho. Un día quiero bajar con un poquito más de tiempo para que me deis una vuelta larga por aquí. Vale. Un día, por sorpresa. Sí. Un día que tengas tranquilos. Es lo malo que nos pille a mi. Es caldera... Ah, hasta esto le da para arriba y para abajo. Claro. Pero ese día ya lo planificamos. Sí, mejor planificarlo. Sí, mejor planificarlo. Y no le mandamos otras tareas. Exactamente. Ese ya no se puede. Mi jefe es más cabrón que el tuyo, me ha gustado eso. El de al lado no tanto. Bueno, pues muchísimas gracias Me tenéis a vuestra disposición Nos tenéis a todo el equipo Venga, por muy bien Encantado Bueno, bienvenidos Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien Esperamos que bajen los montones Sí, ya siento haberos hecho esperar Pero es que empieza en la 13 Claro, con muchas plantas No, no era el tiempo Gracias a Julio que me ha dicho Tienes que llegar No, no, hay puta ventana aquí Ah, claro que sí Bueno, pues si me ha ido a la gente ¿Alguien está lo bueno? No, no, se me tenéis a vuestra disposición Muchas gracias No hay problema Yo quiero que el trato sea De acelerar, no sé, no sé Con toda la confianza Y a mí siempre de todo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Adiós Adiós